En nuestro sondeo de hoy en CNC Noticias salimos a las calles a preguntarle a la gente si le daría miedo a aspirar a un cargo público. Veamos las respuestas. Pues a estas alturas de mi vida ya, pues claro, a estas alturas ya no, a uno no le dan trabajo, no le dan nada. Pero, ¿por qué piensas así? O sea, ¿no aspiraría de pronto a una alcaldía, a un consejo? Pues a una alcaldía, no, yo creo que no, 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 porque imagínese con tanta maldad que hay, tanta, ¿qué le llamamos a eso? Tanta corrupción que hay, no, tal vez no. Porque si uno va a hacer cosas buenas, yo digo, bueno, va a aspirar a la alcaldía, yo voy a hacer cosas buenas, los que están a contra lo van a mandar a fusilar porque va a hacer cosas buenas en el pueblo. No, tal vez no. Pues en ningún momento me hayan hecho esa pregunta, pero... Sí, sería interesante mirar a ver. ¿Por qué? Pues porque uno nunca, pues las personas así normalitas nunca aspira como un cargo de eso, sino las personas que están, supongamos, entre comillas, entre la rosca. Entonces, tocaría que mirara a ver. Pues no me ha dado miedo porque ya fui concejal del municipio de Tuluá. Entonces eso no, eso es algo como muy bueno, servirle uno al municipio. Pues ahora, pues no me haría miedo, pero no, no, en estos momentos no me interesaría, sí, que me llegue una propuesta o algo, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, ¿pública te refieres a qué? ¿A política? No, la política, no entraría a eso, jamás.